El día 5 de abril se celebra en Fresno del Viejo la primera Feria del Caballo. La Asociación de Caballistas San Blas, junto con la Discoteca de la Localidad y el Ayuntamiento, han organizado para el día 5 de abril la primera Feria del Caballo de esta localidad. Los actos comenzarán a las 11 de la mañana en la zona deportiva La Vega y terminarán a altas horas de la madrugada en la discoteca. Entre las actividades también se incluyen un concurso al mejor caballo arreglado, un paseo caballista, exhibición de doma vaquera por la tarde y también, y para terminar, exhibición de sevillanas y concierto flamenco.